Chavales, empiezo yo pequeño, ¿vale? Turno para Zasco Si solo grita un cuarto de la sala, así que no me vale y no empezamos, ¿eh? Hasta el final de la sala Así sí, así sí, ¿veis? Panas en el aire Si no estamos en tres Pasi ágil fácil con esta frase Y por eso desde luego sabes que va en el vídeo Desde luego los despliegos foximio Fuego va a arder entre fuego valirio No te va a quedar nada, la necesitas Las manos arriba y mis cerebros de celgita De pequeño me caí en una barbita A otra galaxia y gracias por tu visita ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces sabes que vengo, solamente reconoces En la instrumental no me conoces Tienes el nivel de un mortal Yo el idioma de los dioses Por eso nadie me va para Sabes que improviso, por eso no para Tú te caes de la cornisa de repaso Te hago la sonrisa del payaso No vas a hacer nada más, colega Estoy trastornado, destrastornados te llegan No podrás con la habilidad Esto va a ser casa, te doblega En esta pista Mejor que seas un escapista No tienes ni una pizca de muestra de ser artista Me lo pulo en esta pista En su mente entra porque soy el mentalista Y emo Que se soiga, que se soiga Que se soiga, que se soiga Replicó un tormenta con rayos eléctricos Que te pico con todo el mérito y el léxico Robot interno, tengo un decéptico Es fascinante A mí me fascina sentir el arte Mucho más importante que el farsante Que quiere mostrarse Como alguien que sí tiene chance de que pase Estoy en otro grado Porque yo reitero Que este grado repitió el primero De la escuela de la primaria Yo estoy viajando en otra vía láctea Otra galaxia Rompo tu páncreas También tu tráquea Aprendí a rapear Te doy terapias Yeah Verbales Salen De mis sectores mentales La palabra es dinero Dame un mechero No lo quiero Lo quemo Última Si solo es papel Lo que importa está adentro Eso es for real En un bareto Tomando ferné Estoy de fiesta Lo saben muy bien Yeah Duro cabrón Es un ruido para replic Que se oiga que ha venido de Targestina Cabrón Arriba Hard mode Oye papi Sale duro papasito Hard mode Gracias chacho Oye Hermanos en el live Yeah Que se opean Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Che, che, che Oh Se notamos Che en tres Que me da Shit Wow 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 Ah 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 Rapeo Esto es un reto Hace rato que yo soy un rito nuevo Ah Yo te descapito Si yo te lo explico Yo soy sutil En el momento que agarro el micro Chico aplico Yeah Mi conocimiento es infinito Este da gemidos y los gritos Cuando amplifico mi conocimiento estricto De mi conflicto Te doy una clase de hip hop Agarro el ritmo Yeah Yo como doble jambulo Julio es Marvel show Dando cálculos Yeah Así, así, así No acota Lo dimmo es HH No J Yo no soy un demo Yo soy el juego entero Quemo cuando tanto mi veneno Yeah Soltando mejor juego al LOL Me río de el LOL Por su rol Por lo que cumple Por lo poco que aplica Cuando agarro una pista Lo mío se fortifica ¿Cómo te lo explica? Yo estoy en un hotel de España Vine de visita Pero vine a conocer No vine a batallar Última Vine a compartir Eso vine a hacer Vine a hacer las cosas que me gustan En un bus Busca Tiempo ¡Guerre de Alicante! ¡Guerre de que se os oiga! ¿Hay un ruedo para mí o no? Que se os oiga Si no, ¿qué es lo que? ¡Calmo! ¡Zas! ¡Woohoo! Esas manos del primero y el último Oh yeah, oh yeah 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 Llegó ese flow que te ponen ¡Se nos va a más el 3! Yeah, yeah ¡Qué es lo que debo de poner! ¡Esto puto estilo que va a 1500 como un tren! ¡Y men! ¿Qué te pasa? Que lo imparto Es el ten Porque tu andén queda hecho tres cuartos Y por eso no ganarás mañana Vístete de vas durante toda la semana Te hurto la cartera de una manera insana Tu final es sin cartera en la calle Me tiro a doble Lo mejor igualas el talento Pero sabes que yo en tu cabeza estallo rimas Sabes que yo no ensayo nada Te acierto por la mira Con golpes de callos ama El freestyle los ama Es lo que dice la gente Tengo un poder evidente Yo tengo poder pero no soy prepotente Como el puto Porsche a videovídeos de la gente Vente Sabes que es mi hipnótico Por eso es bikini Yo te dejo rollo y sólido Hace tiempo que yo voy al Lamborghini Te voy a sustraer las ideas ya de incógnito No sé cómo va, puto hater Tengo mucho hater Tengo any hater La fuerza de Dalméider Soy el conde, veis que A este me lo prendo Y lo rulo como un paper Y el conde es el conde, conde Que se os oigan No, no me lo creo Traemos a dos de los mejores de Argentina Y del mundo Y este es así de callado ¡Ruido, coño! Round two Temáticas Tu turno, Zasco Se lo damos en tres Entro en el compás, lo arrepiento Pronto lo verás, yo lo siento Pero no vas a igualar este jodido movimiento No hay villanos, la verdad de los mejores Él es Aquaman en la liga de los vengadores Y por eso no supera Este puto rap que supera Ya supera ¿Sabe qué queda? Al irbal yo lo pongo a prueba Nada le queda Lo que se eleva Hasta el puto cielo se eleva Sabes que el puto villano es el joker Y la puta ciudad de Goten se queda ¿Cómo lo va a meter? ¿Cómo lo va a representar? Cada vez que quedo con el poder Sabes que es elemental Porque el réplico contra mí es estrella Tú te adaptas a las sombras Pero yo he crecido en ella Es la diferencia insana Me pone villano Pero este no gana Sabes que le gano, hermano Soy villano Vete a la villa, ¿no? Que aquí sobraba Check it out Hey, hey, hey Te lo damos en tres Hay muchas personas que a veces a gente no agrada Cosas que hacen bien no están muy claras Yo soy el superhéroe, yo la persona villana Pero vos sin mí no serías nada con quien competís Que es lo que haces cuando agarras un beat Soy el villano más jodido, el pingüino es Kills You know what I mean, yo te lo explico así Cara a cara, face to face on the M.I.C. Así explico en ring, así duplico el beat Hay villanos superhéroes, se la vi Hay gente con maldad, hay gente que le gusta fluir Hay gente que los hace mal y no así Yo no soy un villano Yo soy un héroe interior Te reparto mi amor, mi agrado Solo vuelo en otro plano Todos nos amamos Yeah TEMBOOOOO RUIDO, 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 RUIDO Hasta el final TEMÁTICA 2 TEMÁTICA 2 Estofado, lo comemos con tostado Está como un emparedado Si es buena que comemos Pero también acá hay paella Ya lo probé y hoy lo pruebo de nuevo Si me ceban sus costumbres Me ceba que las costumbres sientan en los humanos Se funde, se convierte en algo dentro de su cuerpo No pasa a ser algo externo Es algo mutuo y eso es cierto Yo me acostumbro a rapear Día a día Intento progresar Mostrar mi filosofía Mi ideología Me acostumbro a escribir en el papel poesía Yeah, si yo juego al fútbol pobre madonado Niño rata, mejor no tengas teclado Es una costumbre lo que a este hombre le ha pasado El tener un nombre por ser sobrevalorado A dos quienes, a dos quienes, miles de pecado Dile a los civiles que te lo he dejado claro Bienvenido a Alicante Enseño las costumbres Coger al Ninoz y prender fuego en la lumbre Yeah Así es como ya va hermano Mira como ha venido con el verso reprimido Claro que gano, te lo he simpido como un espartano Le he molido así que vamos El verso está definido Por eso contigo ahora acabamos Como es hermano Como es hermano El réplique es tendido Si ya estáis acostumbrados Y ya estáis acostumbrados Este flow no es costum Os truye del otro lado Oye que se os oiga Quiero ruido para mis hombres Para Zasko Mastering Para el réplique Fuerte ruido para ellos Todas estrellas del freestyle Los quiero a tope con ellos Round 3 Personajes contrapuestos Tu turno Zasko Libra de manos en el arte Se los damos en 3 Lo más puro del freestyle Lo tienes aquí Hasta la pista Esta que yo te voy a dar al fin Bienvenido Pero es una osadía Porque soy un vikingo Y Alicante es la Normandía No sos un vikingo Llegaste tarde Porque acá llegó el vikingo Águila de sangre En la práctica en el under Son temáticas que hablen Rimas mágicas que sarpen Yo soy lúdico Pensáis lo que hay El bello público Seguro que os erizáis Él no es el único Que hace freestyle Él es mi chute Y tú el último samurái Sos el último samurái del ritmo No se afila a tu katana Eso es distinto Mírame la cara Soy un vikingo En vez de un hacha En la mano tengo un micro No miro la cara O la cara te chinga ¿Qué vas a contar? Po cara cachimba No puedes igualar El estilo que mancha De sangre El under es un hacha vikinga El under es un hacha vikinga Y yo soy la parte del filo La cual la te destine A tu cuerpo Soy la parte más letal de esto Soy la parte que nunca Tuvió en los pensamientos Yo Eres un samurái Pero me parece que está hicido Por el freestyle Y por la guay cuido Bienvenido al samurái Desploja a Aikido Hey, hey, hey A de Aikido Así lo vi Mostrando mis equis Disparando el misil Para que los veas vos Homie ni me inhibí Vos sos el samurái Hacete harakiri Si yo lo escribí Yo velo Va a saber que lo acuchillo A este chiquillo Le veo el temor Hace tiempo que lo arrodillo Soy vikingo Tengo el brillo Y la cabeza Con un martillo de Thor Yeah Sale de acá Borra farándula Él es un samurái Pero en vez de katana Una patula No me va a ganar Porque no puede ni calcular Mira mis dientes rojos Veraculá Yo soy lógico y versátil Con el rollo cósmico Si es fácil Sabes que yo vengo Para aplicarte La puta ley del código De samurái murá Vigil Última Vos sos un vikingo Pero solamente los más valientes Son los que entran en mi kingdom Así te parto sobre el ritmo Solamente dejo fluir Soy yo mismo Yeah Yeah Whoa Whoa Ruido 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 Round 4 Minuto clásico Partes tu réplica Hoy Alicante ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Yeah Yeah Manos en el aire Yeah 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 ¿Te notamos en el 3? Sí 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 Es un salido al Alicante ¿Dónde están los rapes? Que si tiran métrica Pero que no se escape Lo que vos lo pienses dentro de este combate Son tomas de karate Se diploma Y mi carácter Que es distante Voy mostrando ritmos No es dogmatizante Soy muy espeluznante Son tritmos constantes Son distantes Perros rabiosos Saliva burbujeante Que te implante, me sale Soy ácido, ritmo no es sabático No está un poco paródico, caótico Y catastrófico, es episodico Teórico, es vómito, herba Que te aplico sobre un verso Lo aplico diverso, pienso en eso Rezo, es un exceso de flow El sol es mi universo, harto De matar a estos pendejos que Tenía que explicarte Un par de cosas en el under que rebosan De mi rap game, cálmese Cálmese señor, ubíquese Que estás frente a un man grande, tráteme de usted Porque soy otra cosa En esto, solamente Corazón abierto Micro abierto, destripo Tu cuerpo, chico, te aplico tan lento Bien Mucho conflicto Ye, ¿cómo está? ¿Vamos o qué, hermano? Arriba ese ánimo Turno para Zasco ¿Estás ready? ¿Le pegamos duro o no? Xancha y tráelo aquí ¿Cómo es? 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 Se lo estamos en tres Yo, yo siempre me pego Al público funky Tú para mí solo eres el músico sparring Hace tiempo que te veo con la cruz Pero eres olvidado como booty por Andy Andy Hablo con tu estilo comprado en el Aldi He sacado este 6 kilos, estate tranqui Esto es como lo revertido Esto es gratis Mira como tu culito fustigo Soy un baserati Un deportivo Baserati ¿A quién ahora le fustigo? Illuminati Yo no soy un ser vivo Por encima de ti Moviendo todos tus hilos Así es como se rapea Lo tuyo es palabrear Lo mío es el San Andreas Lo mío es crear una obra de azar Pero tus cuentos no hay Dios que se los crea ¿Cómo me vas a ganar a mí? Cuando fumo canapís en la sala VIP Dime quién me iguala a mí Conocí a tu mamá con peso de mana Tiempo para ganarme Siento que yo tengo centro el ánder Consiento que uno bueno pueda ganarme Pero este intento es la vida Compadre Tiempo Alicante Are you ready? Se los damos en tres Tiempo, tiempo Tres, tres, dos, uno A todos los raperos me lo pulo Eso seguro, te lo juro Sabes que le parten el tol curo Te voy a enseñar el estado tan puro No estoy sudando Estoy sudando cianuro No estoy avanzando Visualizando el futuro Deja de atar inglés Te lo juro No inventes el inglés Y sácate ya el B1 Puto subnormal Te meto una tunda en el Bung Club Nunca jamás Podrás comparar este estilo De hijo de puta Te envío a nunca jamás Más no vuelvas nunca Así es como se hace colega El estilo que ya llega dirigido Poco puede compararse a mi contenido En el compad verás Como ahora yo me lo he comido Porque si Sabes lo mío Dispara broda Voy a machete y se descontrola Rap es ser un buen tete Estar por la moda En un jambo de 17 Que se las prepara todas Perdón, máster La verdad tengo que calificarme No pienso que vayas a prepararte Con el nivel que tienes Sería para matarte Hieeen bo de 17 Tú no para el Lepnik Hey, manos en el aire Se nos damos entre Escucha mis reyes en acto Sos un espanto Escucha como te rompo los cantos Lo capto en el acto Me falta B1 pero me sobra C4 Para don perro en todo el teatro Bombas de racismo, sigo combativo No te hagas el poronga, nego Que yo sigo activo Mi actitud y mi sonido intempestivo Sigo haciendo esto Sabiendo que es mi constante premonición Andy no me olvidó Solamente creció Constante evolución Desde él hace función el mundo Nunca me olvidó Sigo en su corazón, en su rumbo Solamente crece, ya no hace estupideces Los juguetes no merecen Ser maltratados por eso Es la explicación de todo esto La canalización de todo mi verso Improvisación es el campeón de suceso Es una condición la cual yo te implemento Pa' que no cambies Retired Volando por el aire Estoy fucking on fire Que la suerte te acompañe, primo Tiempo Guerre de Alicante De primera al último Uno, dos, tres Él dice que transpira cianuro Yo soy tan hardcore que lo pongo en un vaso Y me lo tomo como jugo No me hace nada que quieras hacer vos ¿Quién es el que se mantuvo? Lo mío no es banal Concienzudo Hace un año que no quedé comes un coño Con estilo contemporáneo Que te va a causar insonio Yo te hablo de mi cráneo Que puede ser adamantio Una mezcla de uranio Mezclado con plutonio Una mezcla de uranio con plutonio Sos un raper uranio Que no es idóneo por el territorio Yo te explico que tu trabajo irrisorio Va a terminar rip Ah, ah, irmortuorio Sí Ripmortuorio Pero su rap no emana Más bien va para el tanatorio Dice que mi flow es irrisorio Entonces, ¿por qué durante tres años Lleva copiando mis flows y mis folios? Que copio tus flows y tus folios Mi estilo es muy propio Te reparto odio Disculpen tanto odio Pasa que todo esto tiene un trasfondo Yo fuera tú Esto no lo obviaría Y si hoy yo fuera el público Como ellos todiaría Dice el replic que tiene esencia propia La esencia propia de ser una copia mía La esencia de ser una copia Es la esencia que a mí no me importa Yo sé cómo mis acciones sí que se comportan Rapeo para mí Lo único que me reconforta Yo no me reconforto Tú eres un pelele que está mirando la tele asorto Yo del mundo como una L aborto Cocu, transmisión instantánea, teletransporto Habla de Cocu, teletransporto No hablé de gente que ni te reconozco Cuando hablas de mierda de las que yo no hablo tampoco De tanta mierda me vuelvo loco Él dice, me teletransporto Eres un PRL, no ves que huele pronto Hace tiempo que mi rabo es al daño XL Y tú te vas a ir de esta sede pronto Me voy de la sede pronto Cuidado negue, que vienen combos Deja que yo segregue pronto Y que suene redondo Dice que mete combos A mí me cabe la duda Decirme en realidad Dejando aclavado alguna Mira al público y cómo me saluda ¿Por qué dejaste al trueno más solo que la una? Yo lo dejo al trueno solo Porque a todo dejo solo Porque estoy yo solo Esa es mi ideología Uno por uno El que rapea y se calla You know Yo, sabes que yo soy underground palmen Por eso siempre se adapta a un sample Esta balba de rap, Lauren No quieren que la sociedad Este niño da un trauma Da un trauma Soy como Jesucristo dormido en laurel Para que veas como mente frague De defensa para arriba Como Beckenbauer Como Beckenbauer Como Devenkbauer Yo estoy atento a ponerme el power Yo estoy colocándome en un after hour Y el dar del reflíbex Por el desagüe Por el desagüe En un eso power Esto es baby showers Feel the power en el tower En la arriba de la torre Haciendo que con goma Tu gifas borres Me tienes harto Niño con sentido ¿Quieres decir algo con sentido? Solamente tengo doble estilo Yo tengo méritos ganados El dos perdidos No digo cosas con sentido Porque lo que es sentido No tiene sentido Son sentimientos diversificados Por lo que yo vivo Nada tiene sentido Entendelo, primo Dice que son sentimientos Hiper intensificados Y tiene el cerebro hiper limitado Hace tiempo que lo emplendo Como un clipper Yo soy un líder De poder ilimitado Ilimitado con ilimitado Eso no tiene ni un poco de sentido Tenerlo claro Vos gusano usado Que no sabe como yo lo clavo Tu agujero negro interno En el cual orado Te han errado Que yo sí que soy ilimitado Delante de este nini No me ganará ni mi rabo Va a permitir aquí Que este sí se ha casisado Su ventana yo ya la he minimizado Ojado Ojado Muchas gracias Muchas gracias por el recibimiento Son unos capos locos Oye, un aplausazo Para estos dos pedazos de artistas España y Argentina Unidas por el freestyle Quiero ruido para los sensis Uno, dos, tres ¡Suscríbete al canal!